Estamos junto al doctor Víctor Hugo Correa, dermatólogo y clínica VitaClinic. Vamos a hablar de un tema muy interesante, doctor, y vamos a hablar de la andropausia. Se comenta de la andropausia, yo creo que se sabe poco la andropausia, y hoy día hemos hecho una muy buena definición, y agradezco estar junto a ti hoy día por este tan interesante tema. Exacto, en el sentido que, bueno, se habla poco de la andropausia porque se reconoce poco como tal, digamos, en general. Es una terminología que se está usando actualmente, porque antes se focalizaba solamente el tema de la testosterona, digamos, cuando el varón bajaba su nivel de testosterona. Ahora esos niveles de testosterona van bajando en cada persona en forma diferente, los varones, algunos antes y otros después, de manera que la definición se va corriendo y es difícil de poder establecer cuándo. Pero en general la andropausia se refiere mucho más al proceso de envejecimiento natural en todos sus sistemas del hombre, del varón, y este comienza claramente a los 30 años, digamos, a los 30 años comienza la persona envejecida realmente y se va sumando a este proceso de envejecimiento la testosterona, digamos, pero no es la única razón, digamos, el envejecimiento en el varón es mucho más allá que solamente la deshormona, digamos. En las mujeres los ciclos hormonales están bien definidos, entonces se habla del climaterio, de la menopausia, cuando un año completo la mujer no tiene regla, ya existe la menopausia. En el hombre este límite, como tú bien dices, no es tan exacto, no es tan perfecto para su definición, digamos, ¿no es cierto? En la mujer se va definiendo, por ejemplo, cuando menopausia se dice ya dejó de ser fértil. Claro, 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 exacto. Como tú dices, esperamos un año y dice ya menopausia. Exacto, sí. Y el varón no es así, va a haber varones fértiles a los 50, 60, 70 años, perfectamente bien. Entonces, ahí es donde se pierde un poco esa vaga definición de menopausia con la definición antigua, digamos, que era en relación a testosterona. Más bien, la menopausia está definida mucho más claramente en el momento cuando ya la persona no es capaz de volver atrás en sentido, por ejemplo, Usain Bolt, colocando un ejemplo, un super atleta que entrenó toda su vida para ser el mejor atleta del mundo y corrió los 100 metros planos hace 9,9 segundos, lo que sea, y llega un momento determinado, va a ser su mejor marca, o ya la hizo, ¿te fijas? Lo hizo en los 26 años, por ejemplo, 27 años. Después se sigue entrenando exactamente igual y mucho más intensamente y nunca va a volver a alcanzar esa marca anterior, o sea, nunca va a hacer esa marca anterior porque él es a 0,01 segundos que ya le falta para alcanzar su marca anterior y mejorarla, ya no lo alcanzó nunca más. Él está envejeciendo, él comenzó con su andropausia en ese momento, pero para nosotros es difícil definir esos niveles, digamos. Pero, Víctor, ¿existen señales? Porque desde el punto de vista coloquial, pasa mucho que la señora cuando el marido está más enojón, más irritable, en broma le dice, te llegó la andropausia. Exactamente. Y de repente no se maneja mucho el concepto, pero hay señales que sean visibles, por ejemplo, desde el cambio de tu estado de ánimo, de la parte física, del cambio de tu masa muscular quizás, que estás haciendo ejercicio, tú ahora hiciste ejercicio, ahora quieres teorificar más los músculos y tienes que hacer el doble esfuerzo. ¿Qué señales nos pueden estar dando nuestro cuerpo, nuestra mente para decir, ya, yo creo que estoy en este camino, estoy en este proceso? O sea, se da en dos esferas, tú lo dijiste muy bien recién, o sea, en la mente o en el cuerpo, porque el proceso de envejecimiento comienza realmente en la cabeza. Uno dice, oye, yo quiero ir para allá y mi cuerpo no va, te fijas, estás jugando fútbol y es que pasa al contrario. Antes de llegar a la pelota. Antes de llegar, ahora no llega. Claro. Y me estoy colocando viejo, inmediatamente te das cuenta y entonces esto es una actitud mental. Mental. En primer lugar. Sí. Y después de eso se va haciendo cuerpo en tu cuerpo, digamos. Te fijas en el sentido de que vas, como tú más bien, muy bien dices, vas, baja tu masa muscular, ya, y sube de peso y no bajas con la facilidad que lo hacías antes. Te fijas, tu velocidad de pensamiento, tu memoria de vocación, todo ese aspecto. Te vas mirando el espejo y aparecen tus primeras arrugas, digamos. Tú dices, antes no la tenía, te empiezas a notar que hay un fenómeno de amasación, vas perdiendo un poco tu macizo facial desde el punto de vista de la estructura, tu olofacial se va perdiendo, te fijas. Todas esas cosas van sucediendo simultáneamente, es un proceso súper potente y que de repente te identifica, de repente te mira al espejo y dices, oh, estoy más viejo, te fijas. Pero de todas maneras, pero va también como tú dices, muy bien con el humor, el carácter. Normalmente se coloca la persona más irasible, más de mal carácter, menos paciente, te fijas, empieza con problemas para dormir, empieza a roncar. Tú hablabas de las hormonas y tú decías que la hormona en un minuto, ¿no es cierto?, tienden a bajar las hormonas masculinas, la testosterona. ¿Cuáles son las señales que uno como hombre percibe producto de esa baja hormonal? ¿Cuándo yo puedo decir, yo tengo que ir al doctor porque aquí parece que la testosterona está bajando? ¿Qué problemas a nivel de mi líbido, mi sexualidad, de mi fuerza muscular? ¿Qué cosas puedo sentir yo que me hacen gatillar la consulta? Normalmente, si uno va viendo, hilando más fino, yo te diría que es la capacidad de concentración. Por ejemplo, la capacidad de trabajar con un tiempo de concentración importante. Por ejemplo, yo tengo que contar una historia que resume esto finamente, en el sentido que me tocó un paciente que era doctor en física, físico-teórico. Entonces, yo le dije que ya tienes 30 años. Perfecto, le dije, estar ahí en la flor de tu capacidad mental, trabajando. No, me dijo, yo soy abuelo en este momento ya en esta área. Y le dije, ¿pero qué razón? No, porque los físicos teóricos, entre los 20, 25 años máximo, porque son la capacidad de poder crear, son brillantes imaginativos. Yo a los 30 años soy bibliotecólogo, me dicen. ¿A los 30 años? 30 años, te das cuenta, entonces, lo que hace era, a través de las redes, saber lo que están investigando en física en Noruega, en Estados Unidos, se metía y ahí juntaba, le decía, mira, estos están investigando tal tema, métete, ¿te fijas? Entonces, ya se produce en esa fineza ya el envejecimiento, pero físicamente igual, como tú decías muy bien, ya no tienes la velocidad entre tu mente y tu cuerpo. Cuando tú quieres moverte, se cae algo y ya no tienes la capacidad de buscarlo, o no puedes correr lo que corrías antes, te fijas, empiezan a disminuir en todos sentidos tus parámetros. Ya te sientes que la ropa te está quedando, en general, en el punto de vista muscular, y es distinto, tu figura va cambiando, te fijas. Tu piel también se va, comenzando a aparecer flascia, empiezan las canas. Y ahí va. En ese escenario, para las personas, para los hombres que hoy día quieren estar en buenas condiciones, quieren estar en sus 60 años, espectacularmente bien, ¿cuáles son entonces las alternativas que existen hoy día en la medicina y que le ofrecen para poder tener este, como diría yo, mirar este futuro un poquito anti-age, y más que anti-age, llegar en buenas condiciones físicas y mentales? Si todo esto va, como tú dices, muy bien, apunta hacia calidad de vida. Aquí hay una relación súper potente entre nuestros genes, nuestro DNA, y nuestra evolución cultural y científica. O sea, nuestros genes actualmente, nuestro DNA tiene 30.000 años de anti-OVA, hace 30.000 años que nos ha producido un gran cambio estructural en nuestro DNA, y sin embargo, estos últimos 100 años, el cambio cultural, como decía, y científico ha sido muy rápido, de la manera que cada vez vivimos más tiempo. Entonces, lo que sucede normalmente es que, para nuestro sistema genético, a los 30 años no deberíamos existir, porque hace 30.000 años nosotros vivíamos 20 años máximo. Teníamos la idea suficiente como para traspasar nuestro código genético a la siguiente especie, y de ahí éramos ya afuera. Claro, estábamos fuera. Inútil, estábamos ocupando espacio y estábamos ocupando alimento. Entonces, se producen unos relojes internos dentro del DNA que te van envejeciendo. Rápidamente vas a sacarte el sistema, no compitas por alimento, y de tal manera que tú vas notando, como te decía, todos esos cambios en el cuerpo. Pero lo bonito de esto es que hay una gran invitación y una gran promesa en el sentido de que esto se puede manejar. Nosotros, la genética es solamente el 25% de lo que nos sucede, y el 75% son nuestros hábitos. Exacto. De tal manera que tú, en la medida que generes un cambio de hábitos en tu alimentación, hacer actividad física, hacer un buen manejo del estrés crónico, y hacer un buen manejo también de tu parte hormonal. Entonces, lo bueno es que un buen médico, un andropausólogo, un médico que ve la andropausia, es capaz de ir viendo a este paciente, lo va monitoreando, y va viendo todo el tema, cómo va generándose los cambios, y va generando curas, digamos, en estos cambios positivamente. Entonces, va haciendo en cada uno de los puntos, alimentación, ejercicio, más muscular, te fijas, manejo el estrés, terapia con antioxidantes, y todo lo que es también el manejo de los linajes celulares. Es tan importante, actualmente se abrió toda una vertiente, que es la terapia biológica, en que tú puedes entregar al paciente células jóvenes para poder repoblar su organismo, y de esa manera pueda mantenerse más tiempo activo. Y la idea es, como decíamos, desde un principio, calidad de vida. Más que pensar que vivía 200 años, que es muy difícil, la idea es que, mientras viva, sea una persona que sea, diría yo, funcional, que sea una persona independiente, que sea capaz de viajar, caminar, gozar de la vida, gozar de las cosas simples de la vida. Un tremendo tema, el tema de la andropausia. Te agradezco, Víctor Hugo, por estar hoy día. Gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecer, por supuesto, también la gentileza de Clínica VitaClinic. Usted puede visitar la Clínica VitaClinic en www.vitaclinic.cl. Ahí puede encontrar más detalles de lo que es la andropausia. Además, contactar directamente a nuestro querido invitado, el doctor Víctor Hugo Correa. Gracias por estar con nosotros. Seguimos avanzando nosotros con más programa y más información. Hacemos la pausa y estamos nuevamente con usted. ¡Gracias!